Hola chicos, ¿cómo están? ¿todo bien? Bueno, vamos a empezar con PCR, este ya es un tema bien propio de biotecnología. Les recomiendo que si a uno le quedó algo sin entender de replicación, que vayan al material anterior y lo revisen para poder entender mucho más fácil todo lo que se viene en esta explicación. ¿Bien? Bueno, arranquemos entonces. Entonces, bueno, empezamos con el objetivo de la técnica, que este es bastante sencillo, ¿sí? El objetivo va a ser hacer copias o amplificar una secuencia específica de ADN en el menor tiempo posible, ¿bien? Esto vamos a ver que lo que estamos haciendo es la versión in vitro, o sea, en laboratorio, de este proceso biológico que se llama replicación, ¿sí? Estamos copiándonos de eso para hacerlo de forma artificial y lograr este cometido que es tener mucho más de esta secuencia de interés que hemos identificado. Ahora, acá tenemos unos conceptos que, quédense tranquilos, que los vamos a ver más adelante con todo esto de vuelta a tener que repasar genética para entender esto. ¿Qué haremos de qué? Podemos hablar, ¿sí? Que la secuencia específica de ADN sea de ADN genómico o ADN complementario, ¿bien? Para que me entiendan rápido, igual les vuelvo a decir que es tranquilo que esto lo vamos a ver en profundidad. Para que me entiendan rápidamente, ¿sí? Los genes son la parte de la ADN que van a expresar un producto, ¿bien? Y dentro de esos genes, y dentro de lo que es el ADN, tenemos algo que se llaman exones y algo que se llaman intrones. Los exones son los que contienen información, mientras que los intrones son espaciadores nulos, ¿sí? No tienen nada de información, ¿bien? Ahora, cuando hablamos de ADN genómico, o también llamado ADN cromosómico, ¿sí? Ahí incluimos el genoma completo, tanto exones como intrones, tanto lo que tiene información como lo que no tiene información. Mientras que cuando hablamos del ADN complementario, ¿sí? Ahí estamos hablando del ARN mensajero total de una célula, ¿sí? Que contiene las secuencias que en conjunto incluyen todos los genes que están siendo expresados, ¿sí? Y que fue después traducido, ¿sí? A ese ADN complementario, ¿bien? Entonces, ahí lo que tenemos es una información precisa, porque tenemos solamente a los exones, no tenemos a ninguno de los intrones. Por lo tanto, ¿sí? En el ADN genómico o cromosómico tenemos información al cuete, información nula, y eso nos va a dar que sea una muestra de mayor tamaño, mientras que el ADN complementario va a ser información precisa y de menor tamaño o menor cantidad, ¿bien? Obviamente que lo que me diferencia entre usar una u otra de las técnicas va a ser la capacidad que tenga y el tiempo que yo tenga, porque para poder obtener ADN complementario yo tengo que hacer unos pasos premios que en el otro no lo hago, ¿bien? Igual, eso ahora me interesa solamente que sepan que puedo tener ADN complementario o ADN genómico, ¿bien? Y más adelante lo vamos a ver en profundidad. Creo que es en el Power número 5 que toco de vuelta a este tema, ¿sí? Así que quédense tranquilos con eso. Bueno, el objetivo está bien claro. Ahora el tema es, ¿para qué estoy haciendo esto, sí? Buenísimo, puedo amplificar una secuencia de ADN específica. ¿Para qué me sirven? O sea, ¿cuáles son las aplicaciones que tiene la PCR en el campo, sí, práctico? Vamos a ver que son bastante amplias, depende de lo que yo le quiera poner el foco. Puedo tener pruebas de genética humana y diagnóstico de enfermedades. Puedo hacer un estudio de la expresión génica. Puedo hacer cloración de ADN. Puedo amplificar una secuencia de ADN poco común. Por ejemplo, el ADN de un fósil, ¿sí? O el ADN que tengo como una muestra que no la encuentro en ningún otro lado, ¿sí? Ahí podemos hablar de análisis forense. Proas de paternidad, ¿sí? Identificación de restos humanos, ¿bien? Entonces, la verdad que son bastante amplias todas las aplicaciones que podemos tener. Todas están en base, obviamente, al conocimiento de esta secuencia específica de ADN y a esa replicación para poder estudiarla más a profundidad. ¿Bien? Como ustedes me puedan dar dos, tres ejemplos de esto, yo ya estoy feliz. Bueno, chicos, atención con esta diapositiva, que es una de las que yo siempre llamo diapositiva buchona o diapositiva guía. Tenemos todos los requisitos químicos necesarios para llevar a cabo la reacción en caer a la polimerasa. ¿Bien? Entonces, esto lo vamos a ver por separado en las diapositivas que siguen, pero está bueno que esto lo tengan de ahora porque les hago una pequeña introducción a cada uno de los conceptos que cuando ustedes tengan la visión más a profundidad, esta es una visión macro que les puede servir para, por lo menos, no confundir lo que estamos hablando. ¿Bien? Cuando hablamos de ADN de Ana, estamos hablando del ADN blanco, mi ADN objetivo, aquel objeto que yo estoy buscando replicar, amplificar, duplicar, como le quiera decir. ¿Bien? Ese ADN que tiene procedencia biológica y que yo estoy buscando obtener más copias del mismo. ¿Bien? Después tenemos a la ADN polimerasa. Esta va a ser una enzima que es la mediadora para que yo pueda obtener esas copias. Es la encargada de sintetizar las nuevas copias de ADN utilizando ese ADN de Ana como molde. ¿Bien? Aparejado a esto tenemos a los desoxinucleotidos. ¿Sí? Que es una forma de decirle a esas bases de los nucleotidos. Adelina, timil, citocin y bolina. Así que podemos saber qué fórmula química tienen. ¿Bien? Sin eso yo no puedo hacer ninguna síntesis nueva. ¿Dónde los saco? ¿Bien? Entonces tengo también que tener en medio los desoxinucleotidos. Después tenemos a los oligonucleotidos o también llamados primers. ¿Bien? Estos van a utilizarse para identificar cuál es la región de ese ADN que va a ser la de interés. O sea, la región del gen o la región que me esté interesando. ¿Bien? Y además van a demarcar de dónde a dónde voy a hacer esta síntesis de la nueva cadena. ¿Sí? ¿Qué estoy haciendo? Después tenemos a Pellbaffer o solución amortiguadora o solución tampón. Esto me está dando los medios químicos, ¿sí? Me está manteniendo el tema del pH, las concentraciones. De modo óptimo para que puedan suceder el resto de las reacciones químicas. Y por último tenemos a los llamados cofactores del ADN polimerasa. Estos cofactores van a hacerme una diferencia en cuanto a su cantidad. Y van a intervenir directamente en cómo va a reaccionar el ADN polimerasa. ¿Sí? Van a intervenir en la actividad que tenga ese ADN polimerasa. ¿Sí? Ya sea porque la van a acelerar o porque la van a disminuir, dependiendo la cantidad que yo tenga en mi solución. ¿Bien? Entonces, los requisitos químicos que yo voy a necesitar para hacer PCR van a ser ADN diana, ADN polimerasa, desoxinuclótidos, los primers, el buffer y los cofactores del ADN polimerasa. ¿Bien? Veamos entonces cada uno de estos por separado. Empezamos entonces con el ADN diana. Como les dije recién, es el material genético que se quiere amplificar y que se puede obtener de cualquier muestra biológica. ¿Bien? Acá, en cuanto a la cantidad, chicos, yo les voy a poner en todas las cantidades que tenemos. ¿Bien? Pero quédense tranquilos que yo no les voy a pedir estos números. ¿Sí? Yo siempre que les amo la información, mi objetivo es que sea algo que les sirva, que les quede. ¿Bien? Y preferible que les sobra, que les falte. Pero hay otras cosas más copadas para preguntarle que medida, ¿qué cantidad de ADN genómico o ADN complementario tengo que tener para hacer la PCR? Además, estos son valores orientativos, ¿sí? Cada laboratorio, ¿sí? Cada lugar va a tener protocolos específicos para hacer la técnica. Sí, entonces acá tenemos, por ejemplo, que de ADN genómico tenemos 300 nanogramos y de ADN complementario tenemos 25 o 100 nanogramos. Esto me sirve ahora solamente para volver a afianzar el concepto que habíamos visto hace un ratito de la diferencia que tenemos entre ADN genómico y ADN complementario. Bueno, obviamente voy a necesitar mucho menos del ADN complementario porque ese es más específico. Acuérdense que en el genómico yo tengo en el medio un montón de cosas que realmente no me están interesando amplificar. Entonces, para poder obtener la misma información tengo mucho más volumen que si lo haría con el complementario. Por eso fíjense que casi es el triple o incluso más si hablamos de que con 25 nanogramos de complementario me alcanza. Y ahí abajo, ¿sí? Tenemos una pregunta que nos dice ¿qué pasa si queremos amplificar ARN? ¿sí? Obviamente ARN, el ARN no hace el proceso de replicación. Entonces, anteriormente voy a tener que hacer un proceso que se llama retrotranscripción. Voy a convertir ese ARN en ADN. Y esto me va a dar lugar a una técnica específica de PCR separada a la convencional que se llama PCR retrotranscriptor. Bien, vamos a ver eso brevemente, así yo tienen más información pero me interesa solamente tocar algunos puntos de esto. Para que tengan una noción de qué estamos hablando. La retrotranscripción va a ser una reacción necesaria para convertir ARN en ADN complementario. Mediante la utilización de una enzima que se llama transcriptas inversa. Estas enzimas están presentes en la mayoría de los retrovirus, ¿sí? Y de ahí las podemos poner aislando para utilizarlas en este tipo de estudios. El que se utiliza, ¿sí? Más que cualquier otro en la PCR retrotranscripta, ¿sí? O sea, aquella PCR que se hace consecutiva a haber hecho una retrotranscripción, ¿sí? Que lo que estamos amplificando va a ser ARN complementario. Entonces, la transcriptas inversa que se utiliza en estos casos se aísla de un virus que se llama virus de la leucemia murina o también la leucemia primaria de molunes, ¿sí? No importa eso, es un dato de color. Lo que me interesa que les quede de esto es que uno de los pasos fundamentales para hacer PCR retrotranscripta va a ser convertir ese ARN en ADN complementario mediante el uso de una enzima que se llama transcriptasa inversa. Bien, chicos, tanto esta diapositiva como la siguiente la vamos a saltear ahora y después yo se las voy a adicionar al final del PowerPoint y se las voy a explicar, quédense tranquilos. Ahora esto no me interesa porque está complementario a lo que es la PCR retrotranscripta y no quiero perder tiempo con eso, quiero realmente que ustedes le pongan el foco ahora a la PCR convencional, que esa es la que me interesa que sepan del P al PA. Bien, así que esto no se los modifique porque en lo que es la narrativa está bien siguiendo lo que era haber nombrado PCR retrotranscripta, pero si les hubiera dado la clase de forma presencial es que hubiera salteado, si les hubiera dado al final de la clase cuando ya entienden los conceptos básicos de la técnica clásica. Bien, entonces esta la salteamos, esta también la salteamos y la dejamos para verlas al final del PowerPoint. Bien, chicos, ADN polimerasa, este es un concepto importante, se pregunta, sobre todo cuando hablamos de los parámetros que definen a la ADN polimerasa que utilizamos en la PCR. Bien, más que nada que lo vean por ese lado, me interesa que estos conceptos sean claros y que se entiendan, así que si tienen alguna duda con esto, por favor pregúntenme que realmente me interesa que esto quede resuelto. Bien, ¿qué es la ADN polimerasa? Es un enzima, una proteína, acá no estamos hablando de ribosimas que eran las otras que podíamos tener. Son proteínas que van a polimerizar una nueva cadena de ADN tomando como un molde otro ya existente. ¿Qué quiere decir? Que va a tomar nuestra ADN diana, nuestro ADN blanco, y a partir de ese va a sintetizar las nuevas cadenas y las nuevas réplicas que vamos a tener. Bien, para que esto suceda, la concentración de la reacción tiene que estar en 2.5 unidades de actividad enzimática. Este es un dato que realmente no me interesa, ¿sí? Ahora, algo que sí es clave en todo esto, que yo todavía no se los dije, pero acá llegamos, es que durante la PCR vamos a hacer ciclos donde va a variar la temperatura. Y en uno de esos ciclos la temperatura va a ser muy alta. Bien, y acá viene aparejado el tema de que la ADN polimerasa es una enzima y es una proteína. Bien, ¿qué pasa con las proteínas? ¿Se acuerdan que las proteínas tenían diferentes estructuras, primaria, secundaria, terciaria, cuaternaria? Las cuaternarias estamos hablando de las que eran en forma de globulosa. Y dependiendo de su estructura, iba a ser la función que iban a tener. Y esas estructuras se daban por enlaces, ¿sí? De que no eran lo suficientemente fuertes en el esquema de los enlaces que vamos a mostrar a nivel químico y a nivel molecular. Bien, entonces, ¿qué pasa? El calor es un gran enemigo de las proteínas porque a temperaturas altas las proteínas se desnaturalizan. ¿A qué llamamos desnaturalizar? Llamamos a la pérdida de esos enlaces, ¿sí? Con la consciente pérdida de la estructura. Y si vamos a que la estructura me define la función de la proteína, cuando pierdo la estructura, pierdo la función y estoy en problemas. Si yo utilizaría una ADN polimerasa que es sensible a la temperatura, entonces, si yo tengo que llevar la temperatura en la técnica muy arriba, esa ADN polimerasa se me desnaturalizaría y no cumpliría su función. Por lo tanto, sería nulo hacer esta técnica con esa ADN polimerasa. Sería imposible, ¿bien? Por lo tanto, le pedimos, ¿sí? O elegimos a la ADN polimerasa en base a su capacidad de soportar esos cambios de temperatura que desnaturalizarían al resto de las proteínas. ¿Bien? Ahí tienen una lista de algunas de estas ADN polimerasas, ¿sí? Generalmente nos están dando cuál va a ser el organismo en base al cual lo aislamos. De todas estas, la que más se utiliza es la TAC polimerasa, ¿sí? La primera que está ahí. ¿Bien? Ahora vamos a irse un poquito más en la siguiente diapos. Pero hay algo interesante que va a ser común a todas las ADN polimerasas con las que podamos trabajar, es que va a tener ciertos parámetros que las van a definir. Esos dos parámetros que van a ser, van a ser fidelidad y procesividad. Ahora, ¿de qué estamos hablando cuando le pedimos fidelidad a la ADN polimerasa? Estamos pidiendo que no introduzca errores en la secuencia de la hebra sintetizada. O sea, que siga a rajatabla el molde del ADN que estamos copiando, ¿sí? A mí no me interesa tener errores y que me falte un pedazo de información. Yo quiero tener una cadena que sea espejo a la que yo tenía originalmente, ¿sí? Entonces le pido, por favor, fidelidad en la síntesis, ¿sí? De esa cadena y que no cometa errores cuando lo está haciendo. Lo siguiente que le voy a pedir va a ser procesividad. Esto se define como el promedio del número de nucleótidos insertados por evento de binding. O sea, por cada vez que esta ADN polimerasa se une a la cadena molde de ADN y me empieza a sintetizar una nueva cadena, yo le voy a pedir que lo haga a velocidad. ¿Sí? Cuanto más alto sea este promedio, ¿sí? En menor tiempo voy a obtener los resultados. Entonces eso me interesa un montón porque yo quiero que esto esté listo en el menor tiempo posible. No quiero esperar un año, dos años, no quiero esperar una semana, no quiero esperar 15 días, ¿sí? No quiero esperar 25.000 horas, ¿bien? Entonces le pido fidelidad para que sea algo, ¿sí? Espejo al molde y le pido procesividad para que sea en un tiempo rápido, ¿sí? Que ese promedio en que no me cometa errores sea lo suficientemente rápido para que a mí me interese, ¿sí? Y ahora hay algo que viene aparejado a todo esto, ¿sí? Al tema de la temperatura y a esta actividad que estamos diciendo, es que yo le exijo a la ADN polimerasa que sea termoactiva y termoestable. Termoactiva y termoestable. ¿Qué quiere decir termoactiva? Que me pueda cumplir con estas actividades de fidelidad y procesividad en condiciones, ¿bien? Y que sea termoestable que lo haga, ¿sí? En las condiciones de variación de temperatura que voy a tener en la aplicación de la técnica, ¿bien? Bien, chicos, acá tenemos un ejemplo de cómo evaluamos, ¿sí? Las características que tengan las polimerasas para darnos cuenta, si nos sirven o no, para realizar el trabajo que estamos buscando. En este ejemplo tenemos al ATAC polimerasa y fíjense que están evaluando la temperatura óptima, o sea, dónde va a tener mayor actividad, procesividad y fidelidad. Moderadamente procesivo, o sea, qué tan procesiva es, qué tan fidedigna es, cuál es su fidelidad, cuál va a ser su actividad, cuál va a ser su vida en el día, ¿sí? Yo no les voy a preguntar esto. Me interesa acá que por lo menos vean esta noción de cómo afecta la temperatura a esta TAC polimerasa, ¿sí? Fíjense en qué, si yo estoy tranquila, si oscilo a las temperaturas entre 70 y 94 grados centígrados, me puedo aguantar hasta 2 horas. Pero si yo estoy por arriba de los 97 grados centígrados, me dura solamente 9 minutos, ¿sí? O sea, fíjense en esto que les comentaba, que si bien estas son resistentes a la temperatura, es por un tiempo determinado, si no son eternamente resistentes, ¿bien? Acá tenemos uno de los cofactores, ¿sí? Generalmente vamos a utilizar cloruro de magnesio en una concentración de 1,0 a 2,5 minimulares, ¿bien? Para decir de vuelta que concentraciones y eso no me interesan. Solamente que sepan qué cofactores podemos usar al cloruro de magnesio. Y esa cantidad que voy a utilizar para ayudar a la agria polimerasa se tiene que determinar de forma experimental, ¿sí? Porque yo voy a tener un punto donde voy a tener el equilibrio, donde realmente me está ayudando lo que está haciendo este cofactor. Ahora, si tengo mucho, es un problema porque es como que le pongo un acelerante y la amplificación es inespecífica. Mi ADN polimerasa va a empezar a cometer errores y ya no se va a cumplir que sea fidedigna, ¿bien? Que tenga fidelidad, ¿bien? Ahora, si yo tengo poco, ¿sí? Entonces la ADN polimerasa va a repanchar y cuando va a repanchar, ¿qué pierdo? Procesividad, ¿sí? Entonces, si tengo mucho, pierdo fidelidad y si tengo poco, pierdo procesividad, ¿sí? Entonces, tengo que buscar el equilibrio en el cual la ADN polimerasa me mantenga, ¿sí? Esas características, esos factores que yo necesito para llevar a cabo esta reacción de la polimerasa. Bien, chicos, como les había comentado en la diapos buchona que les digo yo, el buffer y la llamada solución amortiguadora, este me está proporcionando el pH que va a ser de 8.4 y las concentraciones de sales adecuadas para que la enzima cumpla con una función correcta, ¿bien? Va a estar compuesto por siempre una partición, una mezcla de trisaminometato de hidrocloruro y cloruro de potasio, ¿bien? Esto es un ejemplo de la composición de buffer que podamos tener, ¿bien? ¿Qué me interesa de esto más que nada? Que sepan lo primero, que cuando hablamos de buffer hablamos de solución tampón, solución amortiguadora y que va a proporcionar el pH y las concentraciones de sales adecuadas para la correcta función de la enzima. Eso es lo que se les tiene que dar a ustedes, claro, de esta diapositiva, ¿bien? El resto, de vuelta, son alicientes. Otro de los componentes que van a ser fundamentales para que se lleve a cabo la PCR van a ser los desoxinucleótidos, ¿bien? Estos van a ser los instrumentos de la TAC polimerasa para poder sintetizar esa nueva cadena, ¿sí? Son los monómeros del ADN, ¿bien? Van a ser los monómeros, los nucleótidos en su forma trifosfatada, o sea que en vez de tener un solo grupo fosfato van a tener tres grupos fosfatos, ¿sí? Ahora les explico por qué es el tema de los tres grupos fosfatos. Me interesa primero que comprendan por qué necesito yo agregarle esto. La ADN polimerasa es capaz de sintetizar esas uniones, pero no me genera a los nucleótidos de la nada misma, ¿sí? Entonces yo tengo que brindárselos para que ya pueda, en base a eso, ordenarlos según la secuencia de bases que corresponda a mi ADN diana, mi ADN molde o mi ADN blanco, ¿bien? Y en base a eso viene que estos nucleótidos estén en su forma trifosfatada, ¿sí? Por dos cosas, por dos cosas. Por un lado les va a dar estabilidad a estos nucleótidos. Y segundo, que a partir de esas uniones, ¿sí? Esas uniones que van a ser altamente energéticas entre los fosfatos, ¿sí? La ADN polimerasa va a catalizar la formación de enlaces fosfodiestas, ¿sí? ¿De dónde viene esa energía entonces? De la rotura de esos enlaces y de la liberación de dos de los tres grupos fosfatos, ¿bien? Algo importante con esto es que esto sí se va a manejar con un límite de concentración que no va a poder ser menor a los 50 micrómetros ni mayor a los 200 micrómetros, ¿bien? Esto tiene que ver con la estabilidad de la reacción que voy a tener. Si yo tengo menos de 50 micrómetros, la reacción va a ser insuficiente. ¿Qué quiere decir? Que voy a estar sintetizando mi nueva hebra a razón de la cadena molde y me voy a quedar corta. Me van a faltar, ¿sí? De esos oxígenoclótidos para terminar el trabajo. Por el contrario, si tengo más de 200 micrómetros, ¿sí? A ella tengo un montón en el camino y le estoy poniendo trabas a la ADN polimerasa y va a ser posible que ésta se confunda. Chicos, disculpen que estoy grabándoles esto de la guardia y ese timbre que escucharon en la diapo pasada fue que me estaban trayendo un paciente y tuve que cortar. Para redondear, antes de empezar con iniciadores, esto que les estaba comentando sobre ese rango que tenemos de actuación en cuanto a la cantidad de dos oxígenoclótidos que vamos a tener en nuestros reactivos químicos, ¿sí? Decíamos que tenían que ser, ¿sí? Entre 50 y 200 micrómetros. Menos de 50 eran insuficientes. No me alcanzaba para hacer la reacción de forma correcta. Más de 200, ¿sí? Y va a tener demasiados en la muestra, ¿sí? Lo que yo tengo para hacer esta reacción. Y va a prestar a que mi ADN polimerasa cometa errores, ¿sí? Y entonces se pierda lo que es la fidelidad que es tan importante para nosotros porque yo quiero una copia exacta de lo que estoy buscando replicar. ¿Bien? Ahora sí, habiendo puesto eso un poco más prolijo, sin timbres de por medio, vamos a ver el concepto de iniciadores, cebadores o primers, ¿sí? Estas son tres formas diferentes de hacer referencia a lo mismo. Si recién estábamos hablando de monómeros, acá tenemos oligonucleótidos. Acá son muchos, ¿sí? Fíjense que estos iniciadores, cebadores o primers son secuencias de ADN con 50 pares de bases. 50 pares, estamos hablando de que hay 50 nucleótidos por ahí, ¿bien? Ahora, estos van a cumplir dos funciones principales, ¿sí? Por un lado, van a reconocer secuencias blancos en el ADN molde, ¿sí? ¿Cómo lo reconocen? Por complementariedad de bases. ¿Sí? O sea, tienen las bases complementarias a esa secuencia. Por lo tanto, estos primers, cebadores o iniciadores, tienen que ser específicos para el gen o la secuencia de interés que yo quiera replicar, ¿sí? Si no son específicos, no van a poder hacer complementariedad de bases y, por lo tanto, no voy a poder empezar ni a reconocer dónde tengo que empezar. Lo segundo que van a ser estos iniciadores, cebadores primers, que ahí viene la parte de iniciador, es que estos van a delimitar los dos extremos, ¿sí? En los cuales se va a marcar el límite del producto, ¿bien? Esos dos extremos que van a marcar, ¿sí? Van a ser el punto de anclaje para la ADN polimerasa. Me están proporcionando un extremo 3' libre, ¿sí? Acuérdense que a la ADN polimerasa le gusta sintetizar de 5' a 3', ¿sí? Por lo tanto, es justamente el espejo de espesar por 3'. ¿Bien? Entonces, al dejar ese extremo 3' libre, ¿sí? La ADN polimerasa empieza, entonces, a añadir a los nucleótidos, ¿bien? De un punto hasta el otro, ¿sí? Hasta tener, entonces, ¿sí? Un resultado completo de un punto hacia el otro, ¿bien? Por eso decimos que determina la longitud del producto, ¿bien? Y acá vemos el tema de cuántos pares de bases son posibles, cuántos son los recomendados o no. Vamos a decir que entre 100 y 1000 es lo posible, ¿sí? Pero en realidad, los recomendados están en un rango un poquito más chico, que es entre los 200 y los 500 pares de bases, ¿sí? Esto de vuelta para que se pueda realizar todo de forma prolija, ¿sí? Y que no se cometan errores en la síntesis de esa nueva secuencia. A mí me interesa muchísimo en todo este proceso, ¿sí? Que lo que se esté replicando sea exactamente lo que yo estoy buscando. No me interesa que se incurran errores, porque donde hay errores hay una modificación del producto. Y ya no estoy replicando, estoy modificando y no estoy buscando eso. Eso no es mi objetivo con la PCR. Bien, chicos, tanto esta diapos como la siguiente tienen unos gráficos representativos de esto que estamos hablando de los evadores, iniciadores o primers, ¿sí? Fíjense que tenemos acá nuestra ADN molde, nuestra cadena de ADN molde, ¿sí? Que está compuesta por dos cadenas, una que va en dirección de 5' a 3' y otra que va en dirección de 3' a 5'. Bien, lo que va a pasar para que esto se separe, para que puedan entrar en escenario los evadores, ¿sí? Va a ser que yo ahí estoy implementando uno de estos cambios en la temperatura para poder desnaturalizar a la molécula ADN y que esto se me separe, se pierda la comprometida de bases, ¿sí? Ahí puedo ingresar a los evadores, que voy a tener que utilizar dos, uno por cada extremo, ¿sí? Y luego voy a tener otra secuencia de temperatura en las cuales estos evadores van a hibridar y después van a empezar, ¿sí? A dar lugar a que la ADN polimerasa, ¿sí? Me vaya sintetizando las cadenas de nucleotidos como corresponde, ¿sí? Fíjense en lo que hablamos siempre, complementariedad de bases. Tengo una G, tengo una C, tengo una T, tengo una A, tengo una G, tengo una C, tengo una A, tengo una T, ¿sí? Eso que habíamos hablado que es importante tener en cuenta para poder entender todo esto que estamos hablando, ¿sí? Vamos entonces a verlos en la siguiente diapos que es lo mismo pero con otros dibujitos, por ahí otras palabras que se lo van a sumar. Bien, esta está buena porque ya se está buchoñando cuáles son las etapas de la PCR. Fíjense que estamos hablando de desnaturalización, alineación o apareamiento de primers y después tenemos extensión, ¿bien? ¿Qué me interesa ahora que les quede claro el tema de los primers, ¿sí? Fíjense cómo tenemos nuestra muestra de ADN y en eso no nos interesa por ahí todo completo, sino que esta secuencia que está acá va a ser el ADN de interés, ¿bien? Entonces esta que está acá va a ser nuestra cadena molde de interés, ¿bien? Las desnaturalizamos con temperatura, ¿sí? Se separan las dos cadenas, ¿bien? Tenemos una que va en dirección 3' a 5' y otra que va en dirección 5' a 3'. ¿Bien? Y entonces una vez que están separadas estas dos cadenas de ADN, ¿sí? Estamos por acá que aparecen los primers. Esos primers vamos a ver que tienen nombres propios. Hay un primer que va a ser el que se llama sentido, ¿sí? El sentido es complementario y antiparalelo a la cadena de 3' a 5', ¿sí? O sea que va en dirección de 5' a 3'. Y después tenemos el otro que se llama antisentido o también llamado, sí, antisentido. Le va a ser antiparalelo, pero no, antisentido es el nombre que tiene, ¿sí? Que este es complementario y antiparalelo a la cadena 5' a 3' y que va a ir en dirección, ¿sí? De 3' a 5'. Y bueno, y acá tenemos lo que es la extensión, que es lo que habíamos hablado. Cada uno para su lado le da pie en el extremo 3' a que se adhiera al ADN polimerasa y empiece a sintetizar la cadena de ADN complementaria. Hasta que termino teniendo dos cadenas separadas. Bueno, chicos, acá tenemos lo que hablamos recién, ¿sí? Estamos dando los nombres de sentido y antisentido a cada uno de nuestros par de primers, ¿sí? Acuérdense que el sentido iba a ser complementario y antiparalelo a la cadena 3' a 5' a la ADN, o sea, el que iba a ir a sintetizar en dirección 5' a 3'. Y el antisentido iba a ser complementario y antiparalelo a la cadena 5' a 3', o sea, que este iba a sintetizar de 3' a 5'. ¿Bien? Entonces, eso en aclaración vamos a ver que hay algo que es muy importante, que es qué concentración tengo de los primers en la reacción, ¿sí? Vamos a ver que lo que nos complica el tema acá es tener un exceso, ¿sí? Porque yo quiero que estos primers me hibriden, o sea, unan, con la molécula de ADN molde, ¿sí? No me interesa que se formen dímeros entre ellos como está pasando ahí en el ejemplo B, ¿sí? Acá en este, esperen que ponga el puntero láser otra vez, Acá en este se formó un dímero, ¿sí? Tengo un primer con otro primer. ¿Me sirve esto? No, porque quiere decir que ni este ni este lo puedo utilizar con el fundamento de que me esté marcando en el lugar de síntesis para el ADN polimeraso. ¿Bien? Otra cosa que puede pasar es que se secuestra el extremo 3' ¿sí? Si yo secuestro el extremo 3', o sea que acá hubo una unión, ¿sí? Fíjense que es como que, de vuelta, tenemos la complementariedad de bases entre estos primers. El extremo 3' yo lo necesito porque ese es el extremo activo. A partir de ahí es que se une el ADN polimeraso, ¿sí? Entonces, acá tengo que manejar muy bien, cuando estoy fijándome la cantidad que estoy poniendo y cómo las estoy haciendo, que no me pase de las rayas porque si no va a ser contraproducente. Acá no es más, es mejor. Acá más nos complica la vida. Bien, chicos, el diseño de primers es como un mundo por sí solo, ¿sí? Acá vamos a ver algo bastante reducido para que se entiendan los conceptos que son por ahí los más interesantes o los más importantes en realidad. Pero si uno después lo está chusneando, van a ver que es muy interesante todo este tema del diseño de los primers. Uno los compra, ¿sí? En el laboratorio. Y hay gente que hay modelos matemáticos, modelos esquemáticos de cómo uno diseña los primers. La verdad que está muy, muy interesante eso. Ahora, ¿qué es lo que me interesa a mí de todo esto? Que está bueno que nos quede en claro, ¿sí? Que hay algo que siempre le voy a pedir a los primers, que es súper importante, es que sean altamente específicos para la región de interés, o sea, para el género, ¿sí? Esa va a ser la clave de mi éxito, porque si estos son específicos van a aparearse en la región que corresponde. Yo voy a poder hacer la replicación de lo que me interesa, ¿bien? Y después hay ciertas cosas que voy a necesitar, sí o sí, que son condiciones sine qua non, cuando estoy diseñando estos primers. Punto número uno, ¿sí? La proporción de los nucleótidos, ¿sí? Acuérdense que nosotros tenemos un lenguaje de cuatro letras cuando estamos hablando de ADN. A, T, C, G. Y que estas cuatro letras interaccionaban entre ellas, ¿sí? La A se unía con la T, la C se unía con la G. Y que esas uniones, había una diferencia, eran ambas por puentes de hidrógeno, pero entre citocinas y guaninas teníamos tres puentes de hidrógeno, y entre timinas y adeninas teníamos dos puentes de hidrógeno. Por lo tanto, de estos dos tipos de uniones que podíamos tener, las de la citocina y la guanina iban a ser más resistentes. Ahora, ¿por qué me sirve eso? ¿Por qué yo quiero tener una proporción de entre el 40 al 60% de citocinas o guaninas en mi primer? Porque yo estoy buscando que este me ancle en la región donde tengo al gen de interés, ¿sí? Entonces, obviamente que esto va a depender, ¿sí? Según la secuencia que tenga ese género específico, ¿bien? Pero como estos son los costados, ¿sí? Puedo ir, jugar un poquito con la cantidad de citocinas y guaninas que voy a trabajar. Por lo menos, pensando, ¿sí? O priorizando que ese extremo en el cual estoy finalizando mi primer, por lo menos contenga una unión de citocina y guaninas, ¿sí? Imagínense que cuando yo voy contando lo que viene ahora, que yo tengo una longitud óptima cuando estoy diseñando los primers, que es entre 18 y 30, ¿sí? Nucleótidos. En realidad, uno utiliza más o menos que el 20 sería el número de oro en esto. Pero, por ejemplo, imagínense que yo cuento 1, 2, 3, tututus, y en todas las unidades y yo el número 20. Y en 20 me termina en una unión de adenina con timina. Si en el 21 yo tengo una citocina y una guanina, lo extiendo uno más, ¿sí? Entonces, a eso nos referimos con que nos interesa esta proporción, no que vamos a desmedidamente agregar citocina y guanina cuando no se corresponda con la secuencia genética. Porque ahí no estaríamos cumpliendo con este punto tan importante que es que los primers tienen que ser específicos a la secuencia de gen que yo quiero amplificar, ¿bien? Pero sí, bueno, está esta condición de que yo necesito que tengan las citocinas y guaninas porque me dan más seguridad en el anclaje, en esa hibridación que tiene el primer con la hebra de ADN, ¿bien? Y la longitud óptima, sí, es importante porque me van a determinar la temperatura de fusión. ¿A qué temperatura me empieza a hibridar ese primer y después poder seguir trabajando, ¿sí? Vamos a ver que según aumente la longitud va a aumentar la temperatura que yo voy a necesitar para que me sea, se dé esta fusión, se dé esta hibridación entre el primer y la cadena, ¿bien? Hablamos que, cuando hablamos de estas proporciones que estamos nombrando entre 18 y 30, estamos hablando que la temperatura que necesitamos para hibridar va a ser de 55 a 65 grados centígrados aproximadamente, ¿bien? Y fíjense que, ¿cómo se define temperatura de fusión? Yo les expliqué lo que es. Para decirles, chicos, diámen la definición de temperatura de fusión. Es la temperatura a la cual el 50% de los iniciadores se encuentran en cadena lineal, o sea, se encuentran ensamblados esperando para anclarse a la cadena móvil, ¿bien? Con respecto a la temperatura, ¿sí? Lo que yo estoy diseñando, voy a ver que es muy importante que la diferencia entre ambos primers, ¿sí? No sea grande, ¿sí? Ni mayor a los 5 grados centígrados con respecto al producto. Pues yo voy a tratar de utilizar los primers, ¿sí? Que sean lo más cercanos unos a los otros posibles, ¿sí? Para que no tenga discrepancias en estas temperaturas de fusión, algo tan importante para llegar a cabo la técnica. Bien, chicos, este dibujito a mí me sirve para que les quede ahora que ya tenemos el concepto de los primers y demás y lo que estamos haciendo con la PCR. Esa diferencia es la que habíamos hablado al principio entre el ADN genómico y el ADN complementario, ¿sí? Fíjense en que esta y esta son iguales. Lo que me está marcando, acá voy a ir a lo que es el camino por el ADN complementario y acá tengo el ADN genómico, ¿sí? ADN genómico, ADN C complementario. Fíjense en que lo que me están marcando acá, exón, intron, exón. Intron eran esos espaciadores, los que no contienen información. Como a mí no me interesa esto, ¿sí? Estos son los que estoy buscando. Acá lo eliminé, corte y empalme, ¿sí? Corto esto y empalgo los dos exones, ¿bien? Y tenemos un segmento mucho más específico que este. Después el tema de los primers y demás es exactamente lo mismo, no es que hago diferente. Nada más que el producto, fíjense en que este es mucho más largo que este. Acá tenemos un poquito arriba de 500 pares de bases y acá estamos alrededor de 300 pares de bases, ¿sí? Y esa diferencia es bastante marcada, dependiendo de la exactitud de lo que queramos hacer, el tiempo y los recursos que tengamos disponibles para llevarlo a cabo. Bueno, vimos todos los requisitos químicos entonces que tenemos que tener para la PCR. Veamos cuál es el esquema para llevar a cabo una PCR convencional. O sea, cuáles van a ser los pasos, ¿sí? Qué temperaturas voy a tener que utilizar, qué es el termociclador que nombramos hace un ratito, ¿bien? Cuando hablamos de PCR convencional vamos a hablar de que necesitamos ciclos de temperatura diferente, ¿bien? Vamos a tener primero un liso de la desnaturalización. O sea, voy a tener que mantener, sostener una temperatura por un tiempo lo suficiente para que las dos hebras de ADN se separen entre ellas y que puedan entrar en escena los elementos necesarios para hacer la replicación in-viter, ¿bien? Ahí estamos en lo que son los ciclos de amplificación, ¿sí? Vamos a mantener tres temperaturas. Entonces, temperatura de desnaturalización, temperatura de alineamiento, ¿sí? Los que serían son los primers, temperatura de extensión, ahí lo que quien va a extender va a ser la ADN polimerasa. Después tenemos algo que se llama amplificación temporal o amplificación final, depende de los libros, que eso es el último chiquitín que le estoy dando un poco más de tiempo fijo con una temperatura estandarizada para darle tiempo al ADN polimerasa que termine de hacer todo su trabajo. Y luego tenemos almacenamiento temporal, ¿sí? Yo, obviamente, todo lo que estoy haciendo acá necesito después utilizarlo, pasarlo a un almacenamiento definitivo, pero mientras yo no haga eso, tengo la posibilidad de que eso permanezca dentro del termociclador, ¿sí? Y eso, obviamente, trae a una temperatura diferente, ¿bien? Vamos a ver, entonces, primero qué es un termociclador y después explicamos cada uno de estos pasos. Bien, el termociclador ya más o menos en nombre se está buchoneando, ¿sí? A qué se refiere, a qué se referencia, ¿sí? Termociclador puede hacer cambios cíclicos, ¿sí? Con respecto a variaciones del tiempo. Tiene un rango de 4 a 96 grados, o sea, puede pasar de 96 grados a 50, de 50 a 4 grados, ¿sí? Dentro de ese rango puedo poner las variaciones de temperatura que yo necesite para mi muestra, para el tipo de PCR que esté utilizando, ¿sí? Entonces, esto va a ser calentamiento y barra enfriamiento cuando descienda la temperatura, ¿sí? Y el fundamento de esto, cómo lo logra hacer, es que tiene una resistencia eléctrica en una placa metálica que está distribuyendo la temperatura de manera homogénea durante los tiempos que uno le programa, ¿bien? Algo interesante es que con estos cambios de temperatura, nosotros tenemos nuestras muestras ahí, y esto tiene una etapa, ¿sí? Lo bueno es que la etapa esa se mantiene a una temperatura constante de 103 grados centígrados para evitar la condensación, porque si se me condensara algo ahí, me caería dentro de las muestras y me estaría contaminando lo que estoy haciendo, ¿sí? Entonces, eso está para evitar modificar la concentración de los solutos. Entonces, un termociclador es un instrumento capaz de cambiar la temperatura de la muestra en segundos en un rango de 4 a 96 grados centígrados mediante el uso de una resistencia eléctrica en una placa metánica que distribuye la temperatura de forma homogénea y que tiene en su tapa, ¿sí? Una superficie metálica que se mantiene constantemente a 103 grados centígrados para evitar cualquier tipo de contaminación o alteración en la concentración de nuestras muestras. Estos son los pasos que habíamos hablado anteriormente, pero explicados cada uno por separado. No hay mucho más misterio de estos conceptos que ya fuimos introduciendo a lo largo de todo este pago. Lo primero que tenemos es el inicio de la desnaturalización, ¿sí? Lo que es necesario para que se separen esas dos hebras de ADN. Vamos a poner nuestra muestra a 95 grados centígrados durante unos 5 minutos, ¿bien? Una vez que tenemos esto, si vamos a hablar de ciclos de amplificación, yo voy a tener tantos ciclos como sea necesario que se repita este proceso, ¿sí? Al final de un ciclo yo tengo el doble de la muestra, ¿sí? Entonces, si empiezo con uno, al final de un ciclo tengo dos, a otro ciclo voy a tener cuatro, a otro ciclo voy a tener ocho, a otro ciclo voy a tener dieciséis, y esa va a ser la forma exponencial en que lo vamos a tener que realizar, ¿sí? Entonces, después hablamos de ciclos de amplificación. ¿Cuántas veces voy a pasar esto para duplicar o amplificar mi material genético? ¿Bien? Acá en estos ciclos voy a manejar tres temperaturas, ¿sí? Una, la primedicia, que va a ser 95 grados centígrados durante 30 segundos, y vuelvo a desnaturalizar, lo que le permito el acceso a los primers a la cadena molde, ¿sí? En lugar donde tienen las secuencias complementarias, ¿sí? Según lo que es la complementariedad o aparejamiento de las bases. Después tengo un segundo, ¿sí? Cambio de temperatura, donde voy a estar a 55 a 60 grados, ¿sí? Que para eso yo necesitaba que mis primers sean los correctos, porque esta va a ser la temperatura óptima de alineación. Son 30 a 40 segundos, donde ahí voy a poder hibridar o aparejar a mis iniciadores, primers o cebadores, ¿sí? Y esto, ¿qué pasa? Se genera la energía cinética necesaria para que ellos vayan a buscar esa secuencia, ¿sí? Dentro de la obra de ADN que les corresponde a ellos, ¿bien? Y nos formen esos puentes de hidrógeno, esa primera unión, ¿sí? Hacia esa secuencia particular. Y por último tenemos la extensión, que esta es la temperatura óptima en la cual va a trabajar la ADN polimerasa, ¿sí? Esta última, ¿sí? Vamos a tener que tener un poco de cuidado porque la temperatura óptima, ¿sí? Va a variar según la ADN polimerasa que estemos eligiendo, ¿sí? Esta que está acá, 72 grados centígrados, hace referencia a la temperatura óptima que tiene la TAC polimerasa, ¿bien? Entonces, los ciclos de amplificación van a ser 95 grados, 55 a 60 grados y 72 grados centígrados, ¿bien? En el último paso, ¿sí? Que va a ser ese ciclo de extensión, a cada temperatura la mantengo durante unos 5 minutos para darle tiempo a la ADN polimerasa a que termine de polimerasar la nueva cadena o termine de sintetizar su cadena complementaria, ¿sí? Eso es lo que llamamos amplificación final, ¿bien? Y de último tenemos lo que les comentaba a ustedes, que lo mantenemos a 40 grados centígrados, ¿sí? Esto va a ser el ciclo final, donde ahí está esa temperatura de forma constante, ¿sí? Hasta que nosotros podamos retirar los tubos del equipo, ¿sí? Entonces, esa sería la temperatura de almacenamiento, son 4 grados centígrados, ¿bien? Bueno, y esta pregunta, con cuánto producto nos quedamos, ¿sí? Ya se las aguchanía anteriormente, les dije que esto va a ser exponencial, ¿sí? De una secuencia se me separan y voy a tener 2. De 2 tengo 4, de 4 tengo 8, eso es suficientemente. Vamos a ver que hay una fórmula para hacer esto, que vemos en la próxima diapo. Ahora lo abordamos eso. Esta, aprovechense la que está buena porque les está buchoneando, ¿sí? De forma bastante concisa, cuáles son los pasos o las fases que llevan a cabo dentro del termociclador con la PCR, ¿sí? Fíjense acá que tenemos fase de desnaturalización, ¿sí? Esa que estábamos a 95 grados centígrados, donde se aplica el calor para la desnaturalizar el ADN, o sea, se me separan las dos hebras de ADN. Después tenemos la fase de hibridación o alineamiento, bajo de esos 95 a los 55 grados o 60 grados centígrados, para que se hibriden, se enganchen los primers, ¿bien? Y después tengo la fase de alargamiento, también llamada fase de extensión, donde la ADN polimerasa comienza a alargar el extremo 3' de cada primer, ¿sí? Para este lado, ahí estamos, ¿sí? A unos 72 grados centígrados cuando hacíamos referencia al ataque polimerasa, ¿bien? Y tenemos que al final de cada ciclo estoy lista para empezar uno nuevo, y así sucesivamente, ¿sí? En cada uno de estos ciclos está pasando exactamente lo mismo. Bien, chicos, esto es lo que estábamos hablando, que el aumento va a ser exponencial, ¿sí? Entonces, teóricamente, al final de cada ciclo, la cantidad de ADN diana será duplicada, ¿sí? Entonces, al aumento de aumentar la cantidad de ciclos, aumenta exponencialmente. Para calcular esto, hay una fórmula que dice P, que significa el número de moléculas de productos, es igual a 2 elevado a la NT, donde N es el número de ciclos y T es el número de copias iniciales, ¿sí? Entonces, fíjense, si yo tengo 10 copias a las cuales someto a 25 ciclos, ¿sí? Eso me termina dando una proporción de 1,8 por 10 a las 75 moléculas en total, ¿sí? Esto es para que entiendan que hay una formulita que uno puede hacer, ¿sí? Pero con que ustedes me puedan decir que el resultado es exponencial, está perfecto. Hasta ahora lo que estemos viendo es la PCR convencional, pero no es el único tipo de PCR que podemos hacer. Vamos a hacer, por ejemplo, PCR cualitativa, donde nos sirve para detectar segmentos específicos, ¿sí? Semicuantitativa, cuantitativa, anidada, en punto final, en tiempo real. Esto es para modo que lo sepan, ¿sí? Que sepan que hay más tipos de PCR que vamos a ver. Yo ahora les voy a subir unos libros al Classroom, especialmente uno que se llama TUM. Creo que es en, no recuerdo qué número de capítulos es, pero más o menos en la hoja 150 es todo el capítulo de PCR. Entonces, ahí si quieren pueden chusmear un poco también todo lo que estuvimos viendo en este PowerPoint en la bibliografía. Y además, si a uno les interesa, ahí están descriptas cada uno de estos tipos de PCR, ¿sí? No me olvidé, no me olvidé, nos quedaban estas dos diapos, ¿sí? De PCR retrotranscripta, que estaban al principio, que les comentaba que una vez que hayamos entendido un poco más sobre PCR, es tan bueno volver a esto porque ahora sí entendemos de qué me están hablando, ¿bien? Entonces, vamos a partir que lo que tenemos acá es una cadena de ARN, ¿sí? El ARN está compuesto por solamente aquellos exones, solamente me copió la información, ¿sí? Acá no tengo los intrones, ¿sí? Tengo solamente la información que estaba en los exones del ADN, ¿bien? Y voy a transformar eso en ADN complementario. Para poder transformar el ARN en ADN, voy a tener que utilizar una enzima, ¿sí? Que va a ser la más común, la llamada transcriptase inversa. Esa transcriptase inversa generalmente es aísla de virus, ¿sí? O sea, la más común es la que está acá de ejemplo, ¿sí? Esa que es la transcriptase de la leucemia morina, ¿bien? Entonces, con base a esa transcriptase inversa, yo convierto el ARN en ADN, ¿bien? Para que esto suceda, además en la muestra voy a tener que tener dos cosas. Por un lado, voy a tener que tener a primers, ¿sí? O también llamados iniciadores, nuestros observadores de los que estábamos hablando. Pero en este caso, estos primers son diferentes a los que venimos conociendo. Estos primers son exámenes, tienen una secuencia de seis bases de nucleótidos, ¿bien? Y son bastante inespecíficos. Con tal vez que me enganchen esa parte del ARN, está bien. Se enganchen en alguna partecita y con eso está perfecto. ¿Bien? Entonces, estos van a hibridar, obviamente, en las secuencias que van a ser complementarias, pero que están localizadas al azar en los ARN que están presentes en la muestra. La otra cosa que voy a necesitar, además de menos primers, es tener, ¿sí?, inhibidores de ARN-SA, ARN-ASAS, les digo yo, ¿sí? Que son estas enzimas que me pueden llegar a degradar la molécula de ARN, ¿sí? Entonces, este es un componente enzimático que impide la acción de estas enzimas que podrían estar presentes en la muestra. Porque si me lo degradan el ARN, no tengo nada que convertir en ADN complementario. ¿Bien? Entonces, ahora una vez que tenemos esto, pasemos al siguiente paso en la otra diapos. Bien. Acá vamos a ver que hay ciertas cosas que se mantienen, ¿sí? Y otras que hay unas sutiles diferencias, ¿bien? La principal diferencia que vemos es que la enzima gana que estamos utilizando es la ARN-Retotranscriptasa, ¿sí?, o transcriptasa inversa. ¿Bien? Y en este caso, ¿sí?, otra cosa que hay fundamental de diferencia es que no va a haber ciclos. Esto se hace una sola vez. ¿Bien? Después, los DNTPs, la solución amortiguadora, ¿sí?, los cofactores, van a ser los mismos que tenemos. Obviamente que los cofactores van a ser aplicados para que funcionen en condiciones óptimas la retotranscriptasa. ¿Bien? Entonces, acá tenemos los mismos pasos. Eso no nos cambia. Tenemos la desnaturalización, tenemos la alineación y tenemos la elongación. La desnaturalización la hacemos durante 10 minutos a 70 grados centígrados. La alineación, que es donde van a hibridar nuestros exámenos, los primers, va a ser durante 10 minutos también, a 25 grados centígrados de temperatura. Y el punto más diferente que tenemos acá es que la polimerización hecha por la retotranscriptasa va a ser hecha en una sola secuencia de una hora. Y en el caso que estamos utilizando a la retotranscriptasa que aislamos, ¿sí?, del virus de la leucemia morina, esta tiene esa temperatura óptima de funcionamiento a los 37 grados centígrados, ¿sí? Entonces, desnaturalizo 70 grados centígrados por 10 minutos, hibrido o alineo durante 10 minutos a 25 grados, y finalmente el hongo durante una hora a 37 grados centígrados. Al final, todo esto, ¿sí?, voy a tener la hebra de ADN complementario sintetizada y estoy en condiciones de hacer PCR como la venimos viendo a lo largo de toda esta explicación. Listo, chicos, ya hace casi una hora que me vienen escuchando. Acá terminamos. Por favor, cualquier duda que tengan, utilicen los medios de comunicación que están disponibles para no quedarse con eso. Aprovechen también el material de lectura que ahora les voy a subir para que tengan que, en realidad, son libros hermosos, tanto el TUM de Biología Molecular como el de Principios Básicos de Biotecnología que también les voy a subir. Son dos libros muy lindos, tienen mucha información, muy copada, ¿sí? Así que si hay alguno que está un poco más interesado, que se hacen algunas prácticas de esta materia, los puede aprovechar. Y los que no, bueno, un libro en PDF no le hace daño a nadie tenerlo ahí, ¿sí? Así que, bueno, chicos, los dejo y seguimos en el próximo episodio de Escucha a la Profe durante una hora sin que me explote el cerebro. Un beso.